Buenas tardes con todos. Hoy en esta tarde voy a hacer un peluche que se llama Duraym. Es blanco y azul. Entonces voy a comenzar a tejer y yo le bendigo a cada uno de ustedes que me acompañen para tejer juntos este peluchito. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes porque me van a tejer junto conmigo. Entonces voy a comenzar ya. Teje el cuerpo. Entonces después tejo vuelta blanco. Pero ahorita voy a acabar. Primero aquí el cuerpo de este cuerpo de hilo azul. Entonces ya que tengo ya virado dos vueltas ya. Dos vueltas así voy a ir con aumento. Y a esta vuelta siguiente ya va con aumento ya. Para que no vaya cerrando. En cada tres, tres, tres voy a ir con aumento. Voy a hacer treinta vueltas para que quede cuerpito grande. Este se va con aumento, con aumento. Así voy nomás ya dando la vuelta. Así va quedando. Para que quede bien terminadito. Hay que ir tejiendo más estrecho, estrecho para que no quede muy flojo. Y ya estoy con diez vueltas de el Duraimo. Entonces voy a continuar haciendo porque tengo que hacer treinta vueltas. Tengo recién diez vueltas. Entonces voy a continuar tejiendo. Entonces ya tengo veinte, entonces ya hago diez más. Entonces ya voy cerrando. Voy a hacer una bola ancho que quede una bola grande el cuerpo. Entonces voy a comenzar de aquí diez vueltas más. Entonces ya tengo veinte como ya. Ya voy a joltando poco nomás. Y antes voy a estar haciendo diez vueltas más. Para ese peluche Doraimo. Eso voy a hacer ya. Ya estoy acabando. El Doraimo ya está a cabo. Ya tengo así este cuerpo. Así queda ancho y grande. Entonces de aquí ya voy mermando. Ya voy señalando. Ya para ir mermando. Ya cerrando. Ya para que vaya quede cerrado ya. Ya entonces ya está señalado. Aquí voy una sola vuelta ya haciendo sin aumento de eso. Entonces voy una sola ya para que vaya quedando cerrado. Y cierro de relleno y para seguir haciendo otro. Ya tengo acabado el cuerpo de Doraimo. Pero ahora voy a hacer cabeza. Este tiene treinta vueltas. Y esta cabeza voy a hacer de hasta de veinticinco vueltas voy a hacer la cabeza. El cuerpo ya está. Ahora voy a tejer cabeza. Voy a comenzar a tejer veinticinco vueltas voy a hacer. Ya entonces como ya voy con siguiente vuelta. Y con siguiente vuelta ya voy. Entonces cada cuatro voy a poner ya un aumento para que no se vaya a cerrar. Así voy aumentando ya para hacer la cabeza. Llegué en la esquina. Le cierro. Le comienzo con la cadenita. Ya si voy a ir haciendo. Ya tengo. Ya para ir terminando aquí voy a ir cerrando. Ya para que quede. La cabeza ha terminado del peluchito. Voy aquí a hacer. Tiene hasta aquí tiene veinte. Tres vueltas. Hasta veintiséis vueltas ya voy cerrando. Ya como está ancho y grande también la cabeza ya. Voy a acabar. Voy a acabar. Entonces de aquí ya está señalado. Llego acá y voy cada cuatro, cuatro, cuatro. Ya voy a ir mermando para que vaya cerrando. Como ya tengo cuatro. Entonces de aquí así voy mermando ya para que vaya cerrando la cabeza. De ahí después relleno y ya está terminado. Ya tengo cuerpo, cabeza y así para unir. Entonces como ya está estos dos, ahora voy a tejer manos. Ya eso sí voy a ir acabando y estos dos ya están. Y ya ahora voy a hacer manos. Entonces ahora voy a hacer las manos y las patas de Doraemon. Ahora como así voy comenzando a hacer un anillo. Ya estoy diciendo que ya están tres cadenas. Ya como ya está seis, ahora voy a cerrar. De aquí le cierro en la esquemita de aquí. Y ahí está. Entonces de aquí ya voy nada más haciendo ocho vueltas. En cada tres, tres voy aumentando este. Y esta tres, entonces pongo el mismo cadenita le pongo así va llevando ya. Tengo ya tres, cuatro vueltas ya. Falta otro cuatro vueltas para hacer ocho vueltas. Así voy a continuar tejiendo hasta que acabe el mano, después voy haciendo ocho. Y ya está ocho vueltas. Entonces de aquí ya pongo el hilo azul. Y aquí voy a cortar un hilo blanco para poner hilo azul. Así voy subiendo para hacer ocho vueltas. Y así voy contando, 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 blanco tiene ocho vueltas. Y azul tan voy a poner ocho vueltas. Ya para ir terminando el mano. Eso voy a comenzar. Dar la vuelta rápido y voy a ir haciendo para que se termine y comenzar otro. Ya tengo aquí ocho vueltas. Ya hice ocho vueltas y mi mano queda así. Como ya está aquí de ocho vueltas, ahora ya estoy rellenando ya. Así voy rellenando. Como todo va a lo mismo, ni la pata, ni las manos, todo así. Estas son ocho vueltas de blanco. Así mismo una vuelta va aumentado, otra vuelta va sin aumento. Así voy tejiendo yo. Entonces como blanco lleva lo mismo y el azul lleva lo mismo. Ocho vueltas. Entonces ahora como ya voy a rellenar todo esto y voy a cerrar ya todo con algodón. Entonces voy a continuar haciendo ahorita ya acabando esto. Voy a hacer ocho mano y las dos patitas. Y así voy acabando ya para armar un cuerpo de Doraemon. Entonces ahora como todavía aún no termino de ese pedacito de poner el tejido en la cara de Doraemon. Entonces voy ahora a tejer. Así mismo como siempre tejo así haciendo anillo. Entonces voy a comenzar a tejer. Y aquí así ya tengo cuatro cadenitas. Sí, cuatro. Voy a hacer seis cadenitas de ahí sí ya entonces para jalar que quede cerrado. Entonces voy a hacer para la barriga es que voy a hacer once vueltas. Y para la cara voy a hacer siete vueltas. Así voy a ir acabando todo. Primero ahora voy a hacer lo que es de poner la barriga. Entonces ahorita voy a cerrar. Entonces ya quedó cerrado el anillo así. Entonces voy a coger aquí para cerrar. En esa esquinita. Y coge así y se va cerrando. Entonces ya. Entonces de aquí ya voy a ya con vueltas que voy a hacer. Una vuelta va con aumento, otra vuelta no va con aumento. Así voy a hacer. Entonces aquí va con aumento en cada tres vueltillas. Tres vueltillas voy así metiendo. Aumento. Entonces ya estoy yendo con siguiente vuelta. Primera ya está con aumento, siguiente va sin aumento. Así voy a ir acabando hacer once vueltas. Voy a hacer para poner en la barriga del Doraemon. Como yo en la cara, vueltas es menos. Son siete vueltas nomás ahí. Voy a tejer. Así voy mismo. Así como esto voy a ir así, así mismo voy a ir haciendo en la cara también. Así voy a ir acabando ya para poner ya terminando el Doraemon. Y ya terminé la barriga que voy a poner ya está así, ya que vaya terminando. Y de la cara aquí tiene siete vueltas. Así voy tejiendo. Bueno, entonces ya voy a coser ya para terminar de una vez, para que quede terminado. Así va a quedar la cara y la barriga. Entonces ahora voy a hacer rabo. Rabo algo de cinco vueltitas de cerrado. Eso voy a hacer rabito. Voy a cerrar este anillo primero. Voy a hacer seis cadenitas. Aquí estoy ya cerrando en la esquina del anillo. Ya cierro. Entonces ya ahí se aprieta queda ya un botoncito ya. Encima de eso entonces voy haciendo ya vueltas. Voy a hacer aquí cinco vueltas y ya voy cerrando el rabo. Ya este va sin aumento nada por eso. Ya le voy llevando así parijitos sin aumento. Para que vaya cerrándose ya. Para que vaya cerrándose ya. Ya estoy cerrando aquí los cinco vueltas. El rabo. Así voy cerrando ya bien bonito queda el rabito. Me voy a cerrar aquí. Y esta vuelta va último ya para cerrar. Ya así queda cerrado. Aquí voy a meter algodón para cerrar de una vez. Ya está rellenado de algodón. Y cerrado queda el rabito pequeñito terminado. Ya tengo todo esto terminado y completo. Y el rabo ya está. Entonces ahora voy a hacer el nariz. Y con el nariz que hago ya termino ya. Así mismo voy con el anillo. Cinco cadenitas nos va a... Nariz pequeñita nomás. Entonces ahora voy a comenzar. Nariz voy a hacer solo dos. Tres vueltas nomás. Nada más. Para que no sea nariz hombre. Y ya estoy yendo cerrando. Con tres vueltas. Antes de cerrar ya voy poniendo algodón. Ya está rellenado el algodón. Entonces ahora voy a cerrar ya de una vez que quede nariz terminado. Entonces ahora voy a cortar. Ya tengo el nariz terminado. Ya está completito ya. A ver si todo tengo ya terminado ya. Tiene que hacer muchas piecitas para poder que quede bien hechito el peluchito. Si como el peluche va demorando. Este queda aquí en el pecho. Este queda en la cara. Y entre los demás ya va a manos. Y aquí va el nariz. Y este para rabo. Y los ojos van encima de este. Se queda para armar ahora. Cuando ya está todo dicho armado. Va a quedar bien terminadito. Y aquí va el nariz. Y aquí va el beige. Y aquí va el huella. Bueno. Y aquí va el tamanho. Y aquí va. Y aquí va el nombre. Y aquí va la riqueza de etiqueto. Y batva lo mismo. Y aquí va el regarde. Y aquí va elsuperized y leон. Y aquí va elbraño. Y aquí va elべather. Y aquí va el tercer término. Y aquí va elummer idea. Y aquí va el NEVil. Ya tengo aquí acabado el Doraima, así que era, parece que estaba tejiendo de la barriga y de la cara, todo ya está cosido, ya tiene las corbatitas, la cara toda con barbitas, todo completo y terminado, gracias a Dios, entonces hoy pueden ver este peluche que he terminado, gracias que están acompañando a cada uno de ustedes este video, yo agradezco mucho, mucho volveré con otro video, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos en el siguiente video.